Muy buenos días, estimados estudiantes del nivel 4. Vamos a empezar con nuestra clase del curso de biología. Esta semana nos toca hablar de lo que viene a ser el reino protista y el reino fungi. Dicho sea de paso, ambos reinos ubicados dentro del dominio eucariota, ya que las células que los constituyen y los forman, pues vendrán a ser células eucariotas, células más evolucionadas, que una de sus principales características es presentar un núcleo definido. Muy bien, sin perder más el tiempo, comencemos de una vez y empezaríamos hablando primero del reino protista. Como podemos observar, el reino protista también lo podemos definir como reino prototista. De acuerdo, acá está prototista. Podemos mencionar que los que pertenecen a este reino van a ser microorganismos eucarióticos, ya que están formados por este tipo de células. En su mayoría van a ser unicelulares, también coloniales, muchos de vida libre o inclusive también van a ser parásitos, o sea, van a vivir en otros seres vivos. Van a tener nutrición autótrofa y heterótrofa. En su mayoría van a tener una división simple o directa y algunos van a presentar esporas, cápsulas, flagelos, etc. Aquí vemos algunas imágenes de algunos organismos que formarán parte del reino protista o también denominado reino prototista. Bueno, cuando hablamos de la clasificación al reino protista lo podemos dividir rápidamente en dos grupos, ¿no? Según lo que propone el señor Whitaker, pues él nos menciona de que se pueden clasificar el reino protista en lo que vienen a ser los protosuarios o protosos y las algas unicelulares. Dentro de ellos encontraremos a los protosuarios que habitualmente van a ser los del reino protista que van a tener nutrición heterótrofa. Dentro de los cuales encontraremos a los arcodinos que tienen pseudópodos. Bueno, también se les denomina risópodos como por ejemplo las amebas que son pues microorganismos que cambian continuamente de forma para poder trasladarse de un lugar a otro y gracias justamente a los pseudópodos que poseen. Luego tendremos a organismos protosuarios como los ciliados que justamente presentan cilios para poder moverse. Un ejemplo el paramecium. Los mastigóforos que su principal característica es presentar flagelos. Dentro de ellos el tripanosoma. El giardia también serían algunos ejemplos. Esporosuarios, habitualmente parásitos, producen enfermedades. Estos se llaman esporosos o esporosuarios porque justamente se van a reproducir a través de esporas. Un ejemplo sería el plasmodium vivax. Y por otro lado también tenemos acá lo que vendrían a ser las algas unicelulares, que sería la otra clasificación de los organismos de reino protista. En este caso en su gran mayoría autótrofos. Lo digo en su gran mayoría porque tenemos aquí a las euglenofitas que dicho sea de paso estas van a ser isótrofas. Algunas veces actuarán como heterótrofas y otras como autótrofas. Un ejemplo de ellas es la glena, la euglena. Tenemos a las pirrofitas, ¿no? Que son marítimas unicelulares. Un ejemplo de los dinoflagelados. Las crisofitas, que son un ejemplo serían las diatomeas y son las más abundantes. Las faeofitas, que ya son algas de color pardo. En este caso dejan de ser unicelulares, ya llegan a ser pluricelulares. Las clorofitas, algas verdes. Su principal característica es que tienen un pigmento verde, que es la clorofila. Las rodofitas, que serían algas rojas. Y que pues van a formar el agar. Que dicho sea de paso, pues esto se utiliza en los laboratorios para poder formar cultivos, ya sean de bacterias u otros microorganismos. ¿De acuerdo? Entonces justamente empezamos ahora sí con la clasificación. Primero hablaríamos de las algas. Ya sabemos que son unicelulares. Algunas de ellas también llegan a ser pluricelulares. Viven en agua dulce o en agua salada. Pues en sus superficies, también pueden vivir en superficies húmedas, rocosas o sobre árboles. En su mayoría son fotótrofas. O sea, van a producir su alimento a través de la energía luminosa, gracias a los pigmentos que van a contener. Constituyendo el inicio también de la cadena alimenticia en los medios marinos. Son fuentes de alimento, vitaminas, sales minerales, como el yodo, el flúor. Las algas marinas son riquísimas en yodo, ¿no? Entonces son muy beneficiosas para nosotros. Aquí tenemos algunas imágenes. Por ejemplo, las euglenofitas. Ahí está la euglena, que es exótrofa. Crisofitas, como las diatomeas y algas amarillas. Finoflagelados, como podemos ver, tienen varios flagelos. Por eso se les denomina así. Las clorofitas de color verde. Faeofitas pardas. Rodofitas algas rojas. ¿No? Que serían algunos ejemplos de estas algas. Aquí tenemos un cuadro de clasificación donde podemos justamente clasificar a todas ellas desde las euglenofitas, pirofitas, crisofitas, faeofitas, rodofitas y clorofitas. Donde diríamos que según su organización, en este caso las euglenofitas son unicelulares. Y bueno, pues a diferencia de todas las demás que son autótrofas, pues en este caso estas euglenofitas, pues son mixotrofas, ¿no? Ya habíamos explicado el porqué. El pigmento que tienen las euglenofitas es la clorofila. No tienen una pared celular. Es ausente. Y almacenan sustancias de reserva como los paramilos. El ejemplo de las euglenofitas, pues la euglena, que acabamos de ver hace un momento su imagen. También tenemos a las pirrofitas. No recordemos, o perdón, no olvidemos de que tanto pirrofitas, crisofitas, faeofitas, rodofitas y clorofitas, pues todas son autótrofas. En este caso, pirrofitas unicelulares, ¿no? También conocidas como dinoflageladas. Estas pirrofitas van a tener pigmentos como caroteno, santofil y clorofila. Caroteno es naranja, santofila amarilla, clorofila verde. Van a tener una pared celular gruesa formada por placas de celulosa y la sustancia de reserva que almacenan es el almidón. Ejemplos, el ceratium, el glenodinium, el gongia aulax, que serían algunos ejemplos de las pirrofitas. Dicho sea de paso, también estas son pues muchas veces las que van a generar un fenómeno en los mares denominado marea roja. Tenemos a las crisofitas, algas doradas, también conocidas o también denominadas algas unicelulares. Habitualmente viven aglomeradas en forma de colonias. Presentan pigmentos como la clorofila, la fucosantina, los carotenos. Tienen una pared celular formada por compuestos pécticos impregnados de silice rígida. Su sustancia de reserva es la leucocina, que es un aceite, y algunos ejemplos pues serían la navícula, la pignularia. También encontramos aquí a las algas diatomeas también, ¿no? Que van a formar parte de las crisofitas. Las fagofitas, algas pardas, bueno en este caso ya son pluricelulares, forman filamentos laminares, tienen pigmentos como la clorofila, carotenos, fucosantina, su pared celular es celulúsica y también formada por una sustancia denominada musílagos o musilás. Es musilaginosa, se debería decir, ¿no? Musilaginosa, ya que tiene esta sustancia. Su sustancia de reserva viene a ser la laminaria. Ejemplos son el sargassum, el focus, el macrocistis, que vendrían a ser algunos ejemplos de estas algas, fagofitas. Rodofitas, también pluricelulares, que presentan filamentos laminares, pigmentos clorofila, ficoeritrina, ficovilina, su pared celular es celulósica y musilaginosa. Presentan como sustancia de reserva el almidón de florideas. Ejemplos vendrían a ser el gelidion, el porfira, la yartina, que serían algunos ejemplos de las clorofitas. Y en el caso de las clorofitas algas verdes, pues encontramos que van a ser unicelulares, también son coloniales, algunos también encontramos que llegan a ser pluricelulares de tipo filamentoso. Principal pigmento de ellas, obviamente, es la clorofila, pero también tienen otros en menor cantidad, como los carotenos y la sontofila. Su pared celular de las células de estas algas van a ser celulósica y musilaginosa. Sustancia de reserva el almidón y ejemplos vienen a ser la ulva, el cholereya, el volvox, que vendrían a ser algunos ejemplos de estas clorofitas. Ahora podemos hablar de los protozos. Bueno, cuando hablamos de los protozos, en este caso podríamos decir que son protistas unicelulares heterótrofos, distribuidos en diferentes ambientes como el suelo, las aguas dulces, marinas, aguas estancadas, también están presentes en materia orgánica y también pueden ser parásitos del hombre y de otros animales. Algunos vienen a ser césiles, o sea, viven fijos, sin moverse. Un ejemplo, los esporosos, no esporosuarios, que no tienen movimiento. Y también encontramos otros que tienen movimiento a través de flagelos, como los flagelados, también conocidos como mastigóforos, los ciliados a través de sus cilios. Inclusive los risópodos, en este caso vienen a ser los arcodinos, también denominados así, a través de sus pseudópodos. Ya. Ahora, son muy numerosos. Los protozarios han desarrollado capacidad de formar estructuras de gran resistencia llamados quistes, que además de protección ayudan a su dispersión. Frecuentemente presentan un tipo de reproducción asexual, ya sea por división binaria, o sea, se parten en dos para generar dos células hijas, también por esporulación o por gemación. Algunas de ellas presentan reproducción sexual isogámica, ¿no? Y también pueden realizar conjugación o también presentan reproducción sexual heterogámica. Cuando nos hablamos de una reproducción isogámica, bueno, pues que en este caso los gametos son idénticos y cuando hablamos de una heterogámica, los gametos, o sea, las células sexuales son diferentes. Ya. Entonces, esa vendría a ser alguna de las principales características de estos protozos. Veríamos ahora su clasificación. Vamos a encontrar pues principalmente cuatro clases distintas de protozarios o protozos. Dentro de ellos, pues, los esporosos, los arcodinos, los ciliados, los mastigóforos, ¿no? Bueno, la locomoción. Primero, en los esporosos es ausente, no se van a trasladar. Los arcodinos lo hacen por pseudópodos, los ciliados por cilios y los mastigóforos por flagelos. En el caso de los citosomas, ¿qué es el citosoma? El citosoma es una especie de cavidad bucal por donde ingresan los alimentos, ¿no? Y por los cuales a través de él, muchos de ellos, pues, van a tragar partículas u otras células más pequeñas para poder alimentarse. Pues, ni los esporosos ni los arcodinos lo van a presentar. Los ciliados como el paramecium sí tienen un citosoma o citostoma y los mastigóforos, algunos de ellos lo pueden presentar. El citopigio sería lo inverso, ¿no? Sería el orificio por donde van a producir sus excretas, donde van a liberar las sustancias de desecho. No lo presentan los esporosos, los arcodinos, el ciliado sí presenta el citopigio y el mastigóforo tampoco lo va a presentar. La forma de vida que presenta cada uno de ellas, en el caso de los esporosos, todos son parásitos. Los arcodinos, bueno, pues, en algunos casos viven o tienen vida libre, pero también muchos de ellos van a ser parásitos o comensales, donde no producen mayor dificultad a los seres vivos que los van a acoger. En el caso de los ciliados, la mayoría de vida libre y algunos pocos parásitos. Y los mastigóforos, parásitos y también de vida libre. Según el núcleo, en el caso de los esporosos, tienen un núcleo, los arcodinos pueden tener uno o varios núcleos. En el caso de los ciliados o presentan un macronúcleo, un núcleo muy grande o un micronúcleo, un núcleo muy pequeño. Y en el caso de los mastigóforos, uno o varios núcleos también van a presentar en su interior. El tipo de reproducción, en el caso de los esporosos, es asexual por esporulación y algunas veces puede presentar también tipo de reproducción sexual isogámica o eterogámica. Los arcodinos realizan procesos de bipartición, los ciliados bipartición y conjugación y los mastigóforos también bipartición. O sea, se parten en dos y originan dos células hijas. Los principales representantes de lo que vienen a ser los esporosos tendríamos al plasmodium vivax, que es el causante de la enfermedad de la malaria o también conocido como paludismo benigno. Pero también está el plasmodium falciparum. Este es el causante del paludismo letal, ya es mucho más grave. También tenemos pues en este caso el toxoplasma gondii, causante de la toxoplasmosis. Cuando hablamos del plasmodium vivax tenemos que hacer una referencia, ¿no? Habitualmente pues la malaria o el paludismo pues son transmitidos a través de un mosquito. Entonces, este mosquito en realidad pues es un mosquito que no produce la enfermedad, sino que lleva en sus lancetas pues a este microorganismo como el plasmodium vivax y te produce dicha enfermedad. Dicho sea de paso, este mosquito que habitualmente pues transporta, este se le denomina mosquito anófeles. Ya son los mosquitos anófeles. Dentro de los principales representantes de los arcodinos tenemos a la entamoeba histólica que va a producir enfermedades como la disentería amebiana. También tenemos a la entamoeba coli, ¿no? Que va a ser comensal del intestino, o sea vive en nuestro intestino, en realidad no nos produce enfermedad. Esa enfermedad forma parte de nuestra flora bacteriana. La amoeba proteus que es de vida libre, ¿no? Y el isos y el radiolarius que también son de vidas libres y acuáticas, ¿no? Entonces serían algunos representantes de los arcodinos. Dentro de los ciliados tenemos al valantirium coli que va a producir la disentería valantiriana y también tenemos al paramecium que es de vida libre y el estentor también de vida libre. Y en los mastigóforos tenemos al trepanosoma cruci que produce el mal de las chagas, al diartialamblia que produce la diartiasis, la lesmaniasia peruviana que produce la buta y el trichonomas vaginalis que produce la trichomaniasis, ¿no? No es una infección vaginal. Listo. Entonces de esta manera hemos terminado con lo que vienen a ser pues los organismos del reino protista. Ahora pasaríamos a hablar del reino fungi también conocido como reino micota. Bueno, podemos decir que los hongos figuraban antiguamente en la clasificación como parte del reino de las plantas, o sea reino plantada. Pero se pensaba que eran plantas carentes de talla, tallos de hojas, que en el transcurso de su transformación en organismos capaces de absorber su alimento habían perdido su clorofila y con ello su capacidad para realizar fotosíntesis. Sin embargo, en la actualidad los científicos consideran que el grupo es completamente separado y que evolucionó a partir de flagelados sin pigmentos. Entonces esto justamente se tuvo en consideración para poder separarlo antiguamente de lo que viene a ser el reino de las plantas. Esto en realidad sucedió en el año de 1969 donde el señor Robert Whittaker fue pues quien propuso, el señor Whittaker propuso esta nueva clasificación del reino fungi. Fue el que creó el último reino y se dieron lugar a los cinco reinos que existen hasta la actualidad. Y el señor Robert Whittaker. Muy bien. Ahora podemos hablar nosotros del reino fungi, de sus características principales. Bueno, son organismos unicelulares, también existen pluricelulares. Se alimentan por absorción directa de los nutrientes. Entonces podemos decir que son heterótrofos. Bueno, en este caso tendríamos que decir que son saprobióticos ya que se alimentan de materias en proceso de descomposición. Y eso justamente hace de que cumplan pues un rol muy importante ya que van a venir a ser parte de los organismos desintegradores, descomponedores de la materia orgánica, ¿no? Y devuelven los nutrientes a los suelos. Posee una pared celular bastante rígida a base de quitina y celulosa. Los hongos pluricelulares están formados por un conjunto de filamentos que se denominan ifas, cuyo conjunto se denomina micelio. Las ifas pueden estar divididas por tabiques en septos y cada ifa puede poseer de uno a dos núcleos celulares. También los hongos pueden realizar procesos de simbiosis donde muchos hongos, por ejemplo hongos ascomicetos o basidiomicetos, se pueden combinar con algas cianofitas o clorofitas y pueden llegar a formar lo que son los denominados líquenes, que son asociaciones simbióticas. En este caso el hongo dice, va a dar humedad y la alga va a producir alimentos a través de sus procesos fotosintéticos. Se complementan a la perfección y entre ambos se apoyan y forman una simbiosis que va a dar origen a los líquenes. Tenemos las partes de un hongo, en este caso sería pues un hongo pluricelular, como el que podemos ver aquí el ejemplo de un champiñón. Pues vamos a ver que acá tienen el micelio, que es el conjunto de ifas. Una ifa sería cada uno de estos pequeños rasquimos. Estas ifas suben y también van a formar parte de las liminillas que contienen a las esporas, que aquí justamente están los basílios que contienen a las basílios y esporas que permitirán procesos de reproducción en el caso de ellos. En este caso este hongo tradicional pues tiene un sombrero, tiene un anillo, tiene un pie y una volva que sería la base que le va a permitir pues quedarse fija a la superficie de algún material orgánico que le va a permitir absorber nutrientes, ¿no? Encima de troncos, encima de plantas, encima inclusive de otros seres animales, ¿no? Los hongos van a vivir y van a absorber los nutrientes a partir de ellos. Muy bien, pasamos a hablar ahora de su clasificación. Los hongos, vamos a encontrar que están los eomisetos, también considerados como hongos verdaderos, y los micomisetos, también considerados hongos falsos y dicho sea de paso de los cuales no se conoce mucho todavía, ¿no? Hasta ahora. Dentro de estos, de los eomisetos hongos verdaderos que son los más estudiados, tenemos a los ficomisetos, bueno se les llama así porque tienen apariencia de algas, y dentro de ellos están los homisetos y los sigomisetos, que habitualmente son de vida acuática. Los ascomisetos, los basidiomisetos y los deuteromisetos. A ver, vamos a ir conociendo uno por uno. Primero los ficomisetos. Tenemos que son semejantes a las algas, tienen un conjunto de hifas enmarañadas, así como podemos ver, todas entrelazadas, desordenadas. Desarrollan sus esporas en unas estructuras que se le denominan esporangios, ahí están sus esporangios, donde producen sus esporas reproductivas. Un ejemplo, el modo negro del pan, también conocido como risopus nicrans, que también lo podemos ver pues que va a también ser del pan y de las frutas, así como por ejemplo el de la naranja, que podemos observar aquí con claridad, ¿no? Que justamente van a dar origen a estas estructuras que vemos pues cuando dejamos que las naranjas o las frutas se vayan malogrando, ¿no? Estas la están descomponiendo. Tenemos a los ascomisetos, que son hongos más numerosos de naturaleza, o los más numerosos de la naturaleza, ¿no? Desarrollan sus esporas en cavidades formados sacos llamados ascas. Estas van a incluir a las levaduras y algunos mos. Dentro de algunos de sus principales ejemplos tenemos a la levadura, que ayuda justamente a producir la fermentación de los azúcares para convertirlos en alcohol, como la sacharomice cerebisae, ¿no? La también conocida como levadura de la cerveza. Pasamos al siguiente, tenemos a los basidiomisetos, bueno, que encontramos a los hongos tradicionales, ¿no? Como los champiñones. Son los hongos más evolucionados. Sus esporas se desarrollan en unas estructuras que se llaman basidios. Incluyen a las setas, las boletos, las rollas, tizones, trufas, ¿no? Dentro del cual uno de los principales ejemplos es el champiñón agaricus campestris, que sería su nombre científico y lo estamos viendo acá. Y por otro lado también tendríamos pues a los deuteromisetos, ¿no? Donde justamente vamos a incluir a los denominados también hongos imperfectos, llamados así por no tener reproducción por esporas, sino de manera asexual por conidios o oidios, que son pequeñas estructuras, que están los conidios, que van a permitir justamente su reproducción. Son de forma conidiales, de los ascomisetos, ¿no? Y bueno, pues van a tener ejemplos como por ejemplo el trichopitón megagrofites, que producen enfermedades como el pie de atleta, pero también dentro de ellos vamos a encontrar por ejemplo el penicillium notatum, el penicillium sp, que son en este caso hongos bastante importantes, porque nos permiten por ejemplo obtener sustancias como la penicilina, que es uno de los más y mejores antibióticos que se pueden conocer a la actualidad, ¿no? Nos ayudan a exterminar bacterias. Entonces, de todo lo mencionado podemos ver pues que los hongos en realidad van a tener múltiples utilidades, ¿no? Como por ejemplo, pues ayudan a la descomposición de la materia orgánica, son parte de los descomponedores o desintegradores. Por otro lado, pues muchos de ellos pueden ser utilizados en la industria de la farmacia, por ejemplo, ¿no? Como el penicillium, que justamente nos permite obtener medicamentos como la penicillina. Otros participarán en procesos industriales, como por ejemplo la elaboración de la panificación, como las levaduras o en la producción de bebidas alcohólicas, como por ejemplo los acharomises de la cerveza, ¿no? Y también encontraremos pues otros que tendrán una importante participación en nuestra alimentación, como los champiñones, ¿no? Que los vamos a poder disfrutar en múltiples comidas. Entonces, pues los hongos en sí pues tienen bastantes usos de importancia para el ser humano. Muy bien, hemos terminado. Ahora nos toca resolver nuestra práctica. Empezamos rapidito. Dice complete. Los protistas están formados por células eucariotas. Ya, no te olvides. Están formados por células eucariotas. ¿De acuerdo? ¿Qué más podríamos decir? Dice que el reino protista se divide pues en algas y protosuarios, ¿no? Algas, algas y protosuarios. Ya, listo. Vas rellenando. Complete el mapa. Dice reino protista. Muy bien. Por acá vamos a poner a los protosuarios y por acá ponemos a las algas. Dentro de los protosuarios estarían los arcodinos, ciliados, mastigóforos y esporos o esporosuarios. ¿Cierto? Listo. En las algas podríamos encontrar, por ejemplo, las eulenocitas, las pirrofitas, las faeofitas, las crisofitas, las clorofitas, etcétera. Ya, entonces ya tienes cinco para poder rellenar. Tres. Es una enfermedad causada por hongos. Bueno, en este caso es la tiña. La tiña es una enfermedad causada por hongos. Por eso la tiña se tiene que curar con antimicóticos, o sea, antihongos. La cuatro lo dejamos para la siguiente diapositiva. Pasamos a la siete. A ver, ¿qué enfermedades producen los siguientes protosuarios? El diardialamblia. La enfermedad que produce se llama diardiasis. Ya, la diardiasis. La lesmaniasis piruviana produce la uta. El tripanosoma cruci produce el denominado mal de las chagas. El entamoeba histolítica produce la disentería amebiana. Nutrición de los protosuarios. Entonces, bueno, los protosuarios tienen nutrición saprobiótica, ya que se van a alimentar de los organismos en descomposición. Olozoica, ya que pueden alimentarse de otros seres vivos. Y parasitaria, ¿no? Ya que se pueden posar en otros seres vivos, vivir en su interior y alimentarse de los nutrientes que producen estos. Entonces, ya sabes, saprozoica, holozoica y parasitaria. Complete. Ya, vamos a completar. A ver, en este caso nos dice, el pie de atleta está producido por, bueno, en este caso pues son hongos de uteromicetos, ¿no? Los que producen el pie de atleta. Ahora, por otro lado dice, los hongos son seres, en este caso, heterótrofos que se alimentan por absorción. ¿De acuerdo? Seres heterótrofos que se alimentan por absorción. Listo. A ver, la 10 relacionamos, ¿ya? En este caso, a ver, a ver, clitrodimicetos, bueno, en este caso, ¿no? Este, o cicomicetos son acuáticos, hongos acuáticos. Los homicetos pueden estar en las rayas blancas, por ejemplo. Cicomicetos, un ejemplo sería, por ejemplo, el model pan, ascomicetos. En este caso podríamos mencionar que un ejemplo de ascomicetos serían las levaduras de la cerveza. Teuteromicetos es el penicilium, ¿no? Y los basilomicetos, el champiñón. Entonces sería E, F, C, A, D y B. Listo. Ahí estaría la relación. Ahora sí, a ver, el 4 vamos a relacionar también. En este 4, pues, los sarcodinos. ¿Qué cosas serían? Un ejemplo de sarcodinos. En este caso tendría que ser la meba. Un mastigóforo, por ejemplo, sería el tripanosoma. Un ciliado, el paramecium. Y un esporoso, el toxoplasma. Entonces la respuesta sería B, C, D, A. B, C, D, A. 5. Tenemos, dice, carecen de medios para su locomoción, son parásitos y se reproducen por esporas. Bueno, los esporosuarios, pues, ni hablar. Alternativa A. Escriba cuál es la importancia de los hongos. Bueno, hace un momento te acabo de mencionar varias de las importancias de los hongos, ¿cierto? Dentro de ellas podríamos decir en este caso, pues, que forman, por ejemplo, parte del grupo de los desintegradores, ¿no? No sirven en la industria, como por ejemplo las levaduras, ¿no? Permiten la producción de medicamentos como el penicilium, ¿no? Y serían algunas de las importancias de los hongos. 11. Explique cómo se nutran los hongos. Bueno, en este caso los hongos se nutren, son heterótrofos y se nutren por absorción de nutrientes de la materia orgánica o de los seres vivos sobre los cuales crecen, ¿no? Complete el cuadro sobre la reproducción de los hongos. Bueno, reproducción sexual. ¿Tienen reproducción sexual? Sí, se van a reproducir por reproducción sexual por esporas isogámicas, ¿no? En este caso, o sea, van a ser gametos iguales entre ellos. No tienen otro tipo, ¿no? Y aquí no hay heterogámicos, como en el caso de los propios usuarios, que sí lo tenían. Entonces, acá su reproducción es isogámica y ahí quedaría. Ya, la sexual. Y en el caso de la reproducción sexual, bueno, es cuando las cifras forman esporas, pues, ¿no? A través de esporas. Entonces, así quedaría acá, así o debería de quedar. 13. El agente causal del paludismo es transmitido, dice, bueno, en el plasmodium vivax, que en este caso, pues, es un esporosuario y lo transmite el anófeles, ¿no? Que es el mosquito, que ya te había explicado hace un rato. Alternativa A. Amoeba proteus es un protozoario acuático de vida libre que pertenece al filum. Bueno, en este caso, los sarcodinos. 15. Las diatomeas son algas unicelulares presentes en la división crisofitas. Alternativa D. Y 16. Hongo unicelular capaz de fermentar la glucosa y convertirla en alcohol etílico. Sacharomice cerevisae, no la levadura de la cerveza. Alternativa D. Muy bien, de esta forma hemos terminado con lo que vienen a ser nuestra clase el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su atención y les voy a pedir que por favor realicen sus actividades, que vienen a ser la autoevaluación, que es la tarea, y también desarrollar, por favor, lo que vendría a ser un resumen de la clase que hemos llevado a cabo. Muchas gracias. Nos vemos el día de hoy en la tarde en el apoyo académico.